Música Que pasa chicos y chicos de Youtube Aquí Devil Babes comentando Yo os traigo un nuevo tutorial Que creo que os va a gustar Bastante Para empezar vuestro canal Y bueno, en que va a consistir esto Pues esto va a consistir En crearse un banner Fácilmente, o sea Sin Photoshop, vamos Y van a ser tres páginas Van a ser Textcraft, Online Imaginen, no se como se dice Pickle Que no se que mas difícil Y esta página web que es para descargar algo Una plantilla O sea, con esta plantilla Ahora os la voy a enseñar Pero un momento Bueno pues chicos Esto se me ha abierto muy grande Es esta plantilla Que ahora os voy a enseñar como va todo Pero bueno, vamos a Al paso Principal Que es Textcraft Y bueno, aquí pondrían Su canal Si lo voy a poner Mío Y aquí pondría Aquí por ejemplo Yo voy a poner Youtuber Y aquí es opcional Yo no lo voy a poner Pero bueno DevilVapes A ver en que color lo queremos En pim pam Lo quiero en este Si, porque no Venga Quiero estas letras así Y estas letras Las voy a querer en También en Minecraft O A mi me gusta más esta letra Stonecraft Porque no se Es algo diferente O no se Es raro Y bueno Me lo voy a poner en rojo Y ahora veréis Aquí arriba Como va quedando Por ejemplo Si la queremos Un poco más grande DevilVapes Aquí Le voy a dar Smooth Y por ejemplo Aquí voy a poner No se No se que poner La verdad No voy a poner Gameplays Vale A ver Gameplays Gameplays Y gameplays Y bueno Esto Pondríamos En que letra En minecrafter O No se A ver Que otras hay Porque Vamos a ponerlo Violeta No se Bueno Esto sería Opcional Yo Creo que Lo voy a dejar Así pero Smooth Así vamos Que lo dejaría Así yo Y bueno Vamos a Una vez que ya Lo habréis creado Y habéis editado Y os haya gustado Y no se que no se Cuanto Daríamos a Create Y nos enviaría A download Bueno Tendríamos que poner Download Después de create A create O como cojones Os queráis llamarlo Y aquí Os lo va a descargar Automáticamente Aquí abajo Aquí Lo veis Y bueno Ya tenemos Este paso hecho Le damos a cerrar Y aquí vamos A online Imagine Editor Le damos a Browser Y aquí Abrimos Aquí abrimos La plantilla Que os voy a dejar Para que os descarguéis Bueno Que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es Aquí Adjustment No Antes Perdón 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 Iríamos a Google Y buscaríamos Imágenes Imágenes Aquí ya lo veis He estado preparando De No Mejor de 2048 Y 1152 Y bueno Iríamos aquí Imágenes Miraríamos La que nos gustara Espera que cargue Y bueno Está Bastante bien Ahora Si carga Pero bueno Bueno Habréis visto Un pequeño corte Es porque He parado Porque Tardaba bastante Y no sé Que coge La verdad O sea Pensar Que Tendría que pegar Con los colores Por ejemplo Los míos serían Verde Rojo Y verde Así que Me pondría No sé Que me pondría Bueno Eso Es lo de menos Me voy a poner Lo que me guste La verdad Y No sé Cual va a ser Este mismo Y le daríamos Aquí A guardar Imagen Como Yo no lo voy a hacer Porque justamente Esa es la que yo Ya tengo Y bueno Le daríamos A cerrar Aquí Ya os dejaré La descripción También Prescindimos Le daríamos A Add Image Browser Y aquí Pondría Donde tengo Mis Imágenes Y aquí Voy a escoger La que tengo Esta La agrandaríamos Espera Aquí Bajamos Un poco Que no se vea Lo blanco Seguimos Arandando Vamos a pequeñez Darla Un poco Aquí Bueno Da igual Si Ya quedará Bien Aunque Espera un momento No me gusta Esta imagen Bueno pues Gente Ya estoy de nuevo Habéis visto Un pequeño corte También Porque he cambiado De imagen Y bueno Vamos a cerrar Esto Y os voy a enseñar Este es mi nuevo logo Lo he cambiado Para conforme La imagen Este era antiguo Así que vamos a cerrarlo Y aquí Bueno Le voy a dar A browse A buscar mi imagen ¿Dónde está? Aquí Esta es la que yo quiero La agrandaríamos Por No Mejor por el medio Agrandamos Vale aquí Una vez agrandado Una vez Perdón Os diría que Pusiéramos a 97 Esta imagen A 97 Para ver El banner De fondo Negro Yo la bajaría Un poco La verdad Que es que No sé Si Supongo que Se quedará un poco No sé Bueno Esperad un momento Otra vez Lo siento mucho Vale pues Chicos Ya estoy de nuevo Lo siento mucho Por la interrupción Pero bueno Aquí Ya he encontrado La imagen La imagen No sé Ya no es una imagen Es la imagen Igual La agrandamos Como ya os he dicho Unas cuatro mil veces Y aquí La pondríamos A Noventa y ocho A noventa y siete Perdón Para que se vea El banner de fondo Repito Y aquí le daremos A Apply Publicar Y bueno Aquí Pondríamos Add Imagen También Otra Y le pondríamos La imagen Que nos Hayamos descargado Que ahora por ejemplo Entonces Ah si En descargas Perdón Pondríais Vuestro nombre Que mío es este Lo agrandaríamos Hasta aquí Así Y si queréis Añadirle Si queríais Si querríais Añadirle Algo No sé Por ejemplo Hay Toco Hay Tocos Bueno Hay stickers Por ejemplo No sé Efectos Mira pues Un par de rayos No le vendría mal Por ejemplo Yo ahora le voy a poner Rayos Al asunto De que color Pues No sabría Decirte yo Verde Sé que Tiene que ser Azul Perdón Pero No sé Ah si Esto por ejemplo Ya está Así Le daríamos Aplicar Le pondríamos Otro Por ejemplo Otro rayo Por aquí Pero Inverso El color También El mismo Blanco Aplicar Bueno Yo creo Que También le Podríais Añadir Imágenes De De Google De Google Y más cosas O sea Por ejemplo Hay un montonazo De cosas De símbolos De La verdad Yo creo que Esta página Es la mejor Para Editar Banner Sé que no es La misma Que Photoshop Pero O sea Que no es No está mal Y bueno Aquí Os estoy enseñando Un poco Lo que hay Marcos Y No sé Cosas así Para que Vosotros Os pongáis Y miréis No sé Si esto Le quedaría bien No Ni de coña Pues nada Ahora Dentro de un momento Antes de todo Para que sepáis No sé Si esto Le quedaría bien Es un momento A ver Aquí no se va a ver O bueno Le voy a acabar De retocar Os enseñaré Como se Pone En Vuestro En Vuestra página De YouTube Y bueno Nos vemos Dentro de un momento Bueno Y una cosa Que comentaros Chicos Es que Aquí Le tendríamos Que dar Antes de todo Save Para guardar Le voy a dar Y veréis Lo que pasa Vale YouTube Solo deja Hasta 2MB De portada Y aquí Ya serían Si quisiéramos Una pedazo De calidad Serían 999GB No pasaría Nada Pero es bastante Para si queréis Os lo podéis Poner A 100 De calidad Pero bueno Le ponemos El nombre No sé Si escrito Por delante Pero bueno Daríamos A guardar Aquí En imágenes Y ya estaría Y ahora Nos vemos Hasta luego Bueno pues Hola gente Ya estoy De vuelta Y aquí Estoy en mi canal Le daríamos A Quitar diseño De tu canal Del canal Bueno De tu canal Porque es tuyo No de otra persona Me cago en 10 Bueno aquí Seleccionar Una foto El equipo Y nos vamos Al nombre Que le hayamos Dado Ahora nuestra foto Ahora A encontrarla ¿Sabes? Aquí está ¿Es esta no? Si es esta Ahora veréis El par de detalles Que le he dado No sé A mi me ha gustado No he hecho gran cosa Pero Pero bueno Vamos a cerrar esto Y bueno Aquí se estaría Subiendo Esta va Y le vamos a dar Ahora si Se verá Ajustar el corte No Ya está Perfecto Vamos a seleccionar Y este va a ser El banner Ahora Este va a ser Vuestro banner ¿Qué tal? Bueno Espero que os haya ayudado Os haya gustado No olvidéis Darle a like Suscribiros Y compartirlo Con vuestros amigos Por si ellos También quieren saber Cómo Y bueno Un abrazo a todos Nos vemos en la próxima Adiós